Hola amigos, bienvenidos a mi canal un día más, yo soy José y esto es Mr. Niche Parfum Hoy os traigo una reseña a petición especial de mi amigo Josué Hola Josué, que quería saber de esta fragancia Es Blicker Street de One Night Esta es una fragancia que para mi es super versátil Yo la uso todo el año, aunque yo realmente creo que donde más brilla y se le saca mucho más partido aún Es con un poquito de calor, o sea, primavera, verano o días así un poquito soleados Esta funciona de maravilla Aviso, sabéis que yo no soy amigo de los cumplidos Pero esta fragancia la tienen familiares y amigos que les he dado yo de cans Y todos me dicen lo mismo, que reciben muchos cumplidos y que le dicen que es muy sexy Tanto hombres como mujeres, os lo digo para los que buscáis siempre el santo grial de la seducción O perfumes para recibir cumplidos, para que probéis este si no lo tenéis Vamos con sus notas Notas de salida, para mi esto según te lo echas Es un golpetazo verde y morado como el bote Pues ahí brillante, así Como si fuera un día de sol y te metes un golpe de arándanos y verde Pues eso es la salida Intensa, dulce y verde Pero muy brillante, o sea, no es para nada una fragancia oscura O sea, porque tenga ese olor verde, no penséis que es un verde oscuro, no, no Es brillante, o sea, se notan las notas verdes Como si fuera con sol Y sobre todo esa nota de arándanos que endulza de principio a fin lo que es la composición Durante su composición va adquiriendo siempre algo más de dulzura Pero las notas que hay intermedias siempre intentan pararlo para que nunca llegue a ser gourmand Es una fragancia dulce pero no llega a ser gourmand, os lo digo por si buscáis un gourmand aquí no lo vais a encontrar Es dulce pero no se suele depasar Las notas de madera, de cedro y el toque de jazmín hacen que después de esa salida explosiva El arándano no se vaya de dulzura Pero según va evolucionando ese jazmín con esas maderas que le dan un poquito de cuerpo Y hacen que la fragancia sea menos dulce Vuelve a aparecer de nuevo el ámbar y la vainilla con un toquecito de caramelo Entonces se vuelve a endulzar otra vez la composición Pero cuando vuelve a subir hacia arriba esa dulzura aparece un patchouli verde pero verde O sea no es un patchouli nada dulce Verde con un toque muy sutil de cuero O sea no busques aquí una gabuza de chaqueta, no, es un cuero muy suave Lo justo junto a este patchouli para agarrar la composición y no se vaya de dulzura Para mi esa es la evolución de este perfume Una explosión verde y dulce en la salida Que luego se calma un poco y se queda un poco empolvadita con el cedro y el jazmín Pero que luego vuelve a tener otro fondo más de dulzura Pero se controla gracias al toque de patchouli verde Que le mete mucho más verde aún de lo que ya tiene Y el toque de cuero que es una gabuza muy suavecita Eso hace que tenga una buena base el perfume porque tampoco es una agüita ni no es un aroma fresco Pero si notas la nota verde presente y la dulzura O sea es una nota de arándanos con vainilla Y sobre todo las notas verdes están de principio a fin O sea para mi es una fragancia que es perfecta para todo el año Aunque parezca que solo para días de calor Funciona muy bien en invierno A lo mejor para un día lluvioso no lo pondría Pero para cualquier otro día Creo que es una fragancia muy versátil Fija bien Proyecta bien Y sobre todo da cumplidos para los que os gusta el tema O sea es una broma que yo no he encontrado otro igual O sea sin ser una composición del otro mundo Tampoco hay nada igual O sea ese olor a arándanos empolvado Que tenga ese toque amaderado sutil Pero a la vez tenga ese verde Yo no he encontrado otra fragancia y con ese brillo que tiene esta Porque te podría decir al lado oscuro de esta fragancia Que sin ser tampoco igual Sería Greeny Street de Creed Que es un verde oscuro con una violeta Pero nada que ver sería todo lo contrario a este perfume Esto es todo brillo pues la de Creed sería todo oscuro O sea sería la noche y el día Para que os hagáis una idea de cómo es este perfume Ya os digo es una buena intensidad Sobre todo para mí es un perfume alegre O sea si os gustan los perfumes llamativos Que tengan mucha explosión Que te dan una nota frutal Que se note Porque hay gente que no le gusta las notas afrutadas Aquí se nota Aquí el arándano te lo comes con patata Según te echas un spray ya te estás comiendo el arándano Te lo digo pues si no os gustan las notas frutales en exceso Aquí se nota Pero ya os digo la composición de este perfume Va de unas notas muy verdes y frutales en la salida Explosivas A unas notas amaderadas Que se van calmando Se vuelven a endulzar Pero otra vez se vuelven a calmar Es una fragancia súper sexy Os lo digo Para mí este olor no lo he oído en otra Os digo porque también leí Cuando yo busqué esta fragancia Que yo no la tenía Y estuve buscando un montón de reseñas A ver dónde me podía fijar Y vi unas reseñas Que ponían que esta fragancia Era igual que esta Que Aventus El iluminado que hizo la reseña No sé dónde estará Pero esto No se parece a esto Ni de coña Os lo digo Porque si compráis Compráis Blikid Street Pensando que huele a esto No lo compráis Porque además Dicen que esta Se parecía a Aventus Y volvemos a lo mismo Hay un problema Con el orden cronológico De las cosas Esta fragancia Es del 2010 Y esta es del 2005 Lo digo porque Hice mucho Heiter por ahí Que le gusta mucho Decir que esto Parece ser Que estaba en la época romana Ya existía por entonces Y esto ha inventado Todo lo demás No os confundáis Esto estaba antes Pero no se parecen Para nada Ya lo digo Porque vais a ver Esas típicas comparaciones Que fue la que vi yo Que dicen que si te gusta Aventus Te va a gustar esta Y que son muy parecidas Y que es lo mismo Pero en vez de piña Con arándano Nada que ver Esto no es ahumado Esto no tiene El toque de abedul Que tiene ese perfume No tiene manzana O sea Esas notas que tiene ese perfume No tienen nada que ver Con este Lo digo Por si os vais a llevar Una desilusión Al probarlo O pensáis que os han engañado O sea Yo os digo yo Que no se parece Este es un perfume Que os quede claro Como el frasco Verde Brillante Y morado Este perfume es así De principio A fin Así que Espero que os haya gustado La reseña Si os ha gustado Dadle al like Suscribiros al canal Dadle a la campanita Para los próximos vídeos Y como siempre Muchas gracias Por seguirme Por perder tiempo Y ver mis vídeos Y sobre todo Por el apoyo recibido Y que Y agradezco Que mi sinceridad Os guste Así que nos vemos Y un abrazo grande Para todos Adiós